Estoy viendo en la cancha ya al jugador Cristian Barrios Ya vemos a Cristian Barrios ahí en el terreno de juego Para el equipo Escarlata Ojo va Dairo, Dairo Barón al centro Leemos gol del once Gol Del once Caldas David Leemos en el segundo sector El primero del compromiso Después de mucha espera Después de una larga para para iniciar el segundo tiempo Ya el once se va arriba Uno para el once Caldas Ciro para la América Ricardo Bueno, una pelota Hay que certificar la posición de Dairo Seguramente la está mirando a través del bar Se resbala el jugador del América Se resbala el jugador del América Que creo que es Escobar Y eso le da la posibilidad al once Caldas De que se rearme en ataque Y pueda tras la habilitación para Dairo Que fue una habilitación clara Una muy buena posibilidad Que teje el once Caldas De mera a propósito Dairo y aparece Lemus Acompañando a la jugada Y la empuja al fondo de la red Apenas arrancando el segundo tiempo Apenas reanudando el buen partido El once Caldas se pone arriba en el marcador Bueno mi querido profesor Juan José Peláez Se fue arriba al once Caldas Si señor Cogieron frío Muy frío América de Cali Mal posicionado en defensa Aparece Dairo Que ya cobra el conjunto americano Latinoamérica de nuevo Puede levantar desde ahí Si quiere le pega Cardona Al primer palo Gol de América ¡Gol de América! ¡Gol de América! Pasión 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 de un pueblo Aprovechando el estado del terreno Y la pelota ¿Cómo le pegaste a esa pelota de en Cardona? Desviadito ese balón No alcanza No alcanza Chaus El balón da un bote en el piso Alcanza a rebotar en un hombre Y el balón se va adentro Señoras y señores Esto está Uno para el once Caldas Uno para el equipo americano En el palo grande de Marisales Ricardo Henao Profesor Juan José Peláez